¿Qué es la red de infraestructuras nuevas que nos va a permitir que desde cualquier municipio se llegue en menos de 15 minutos a una vía alta de capacidad? Nos permite que con una disposición adecuada de los bomberos en esa red de infraestructuras invertir ese concepto y decir que nosotros en menos de 15 minutos podríamos estar en todos los municipios de Ipuzco. En este momento estamos en esa reflexión de cara a este plan estratégico que ha comentado Immanuel en el que estamos inmersos y en el que esperamos que no dentro de mucho podamos enseñaros las conclusiones y las medidas que se pueden adoptar.